Esta celebración es para ustedes, nuestros queridos maestros. En la invitación, el conjunto Eno Contemporáneo formado por alumnos de segundo y millón secretario presentan el tema Ciudad Dorada y la Alza Bruja de Cachiche. ¡Tengan fuertes manos por ahí! ...y les vamos a dedicar la canción 500 años y más a todos, a Ciudad Dorada, perdón, a todos ustedes. Pero especialmente a nuestro profesor y más que nada amigo Jorge Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!